Los nahuas son un grupo muy heterogéneo y diverso, muy amplio. Actualmente, dentro del territorio nacional, son el grupo con mayor número de hablantes de una lengua originaria. Esta heterogeneidad es producto de varias migraciones nahuasas, lingüísticos. Poseen una lengua de un carácter polisintético, es decir, que van sumando raíces de otras palabras para formar palabras nuevas. Y hay una palabra que dice, ayahokosamalukukoyoka. Entonces, ese ayahokosamalukukoyoka está formado de varias raíces, que son, por ejemplo, el arcoiris, la neblina, lo que relumbra. Entonces, en una sola palabra, ellos hacen lo que se tendría que traducir en toda una frase del español. Porque todos los pueblos mesoamericanos compartían una concepción similar acerca de la naturaleza y la relación del hombre como una entidad que estaba en la naturaleza, que tenía que interactuar con las fuerzas de la naturaleza, en este caso las fuerzas terrestres, las fuerzas celestes. Tener una noción sobre la muerte implica repensar qué es la muerte en la actualidad. Antes no se consideraba como un festejo, se consideraba un recordatorio de los seres queridos. Se menciona que la gente subía a su azotea y se volteaba hacia la zona norte y empezaba a invocar, a rezar, a cantarle a sus muertos, a sus seres queridos, para que ellos viniesen cuando entraba la cuenta de la caída de los frutos. Se consideraba dos cuentas como parte fundamental de este recordatorio donde había una cuenta para los niños, para los difuntitos y existe otra cuenta para la gente grande. Cada sujeto que tenía un oficio, por decirlo así, tenía un lugar a donde ir, tenía un lugar destinado a través de su muerte, pero era considerado de acuerdo a su afinidad. En este caso podemos hablar de los guerreros, de las mujeres, de los niños, de la gente que hacía sacro oficio. Los nahuas pertenecen a la familia lingüística yutonahua, es una familia que viene migrando desde el noroccidente del continente y fue bajando hacia lo que es el territorio mesoamericano. Los nahuas como grupo cultural llegaron una vez que todas las civilizaciones o que el núcleo fuerte de la civilización mesoamericana ya se había desarrollado. Es decir, ellos eran grupos migrantes del noroccidente que llegaron a asimilar los rasgos culturales de los grupos otomangues, mayas y mejesoques que ya habían desarrollado toda una cultura agrícola y toda una cultura civilizatoria. Los nahuas más famosos que conocemos obviamente son los aztecas. Pero los aztecas realmente eran la última tribu de estos nahuas que venían migrando. Los nahuas, como sabemos, dentro de su mitología, ellos decían proceder de una ciudad conocida como Aztlan. Ellos llegaron a fundar una ciudad que se llamó México-Tenochtitlán hace el año de 1325 en un islote dentro de lo que era antes de lo que es todavía el Valle de México, pero es un valle que tenía cinco lagos. Por ejemplo, los nahuas de Coetzalán, que esa es una cosa muy interesante. Los nahuas de Coetzalán se visten predominantemente de blanco. Las mujeres usan tela popelina, usan una nahuas, que sería una falda, usan una faja roja, usan unas blusas blancas con un bordado que ellos llaman pepenado que se hace con hilos sobre la tela y usan lo que conoceremos como un kechikemi. Gracias. 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 Gracias.